Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es María José Rivera y esto es Day of the House. Amigos, hoy vengo con un mood distinto. Vengo con un mood distinto, con una bebida distinta, con todo distinto. Con las mismas gafas porque no tengo más, pero con todo distinto. Amigos, hoy vengo a hablarles de algo que yo nunca, nunca en la vida pensé que les fuera a estar hablando. Hoy les voy a hablar de mis libros. Entonces, para hacerles más precisos y para que entiendan lo que acaba de pasar, de mis audiolibros. Amigos, si ustedes me conocen personalmente, si ustedes trabajan conmigo, si ustedes han tenido la fortuna de compartir un poco de tiempo conmigo, sabrán que leer no es muy fuerte, en voz alta menos. Y escribir, no se diga, ni se diga. Soy muy buena como entendiendo las ideas, soy muy buena redactando ideas, soy muy buena expresándome, comunicando, pero como que el acto físico de escribir y de leer me cuestan demasiado, demasiado, demasiado. Por eso es una sorpresa que hoy les vaya a hablar de este tema. Les voy a hablar de los tres libros que me han cambiado la vida. Ya sé, están flipando. Ya sé, ya sé que están flipando. Pero esto, uno tiene una explicación lógica, dos, puede que les cambie la vida a ustedes también. La explicación lógica es la siguiente. Encontrar los audiolibros. Sí, amigos, los audiolibros son una cosa que me ha cambiado la vida. Y les voy a empezar a contar cómo empecé a leer desde el primer libro. El primer libro es El Club de las 5 de la Mañana. Ya sé que lo han oído mucho, llegué a este libro, de hecho, por un video de YouTube que vi como de una rutina mañanera. Muchas veces me gustaba como de rutinas mañaneras en YouTube antes de irme a dormir. Con eso lo traigo, me despertaba súper motivada y empecé a ver muchas que era como El Club de las 5 de la Mañana. Y yo así, muy inocente, como, no, pues debe ser un trend, o sea, ni idea. Pero descubrí que era un libro. Y como, obviamente, pues no me lo iba a leer, lo decidí escuchar. Les voy a dejar el link acá abajo de los tres libros porque creo que, si son como yo, les va a ayudar un montón. En conclusión, me empecé a despertar muy temprano sin ni siquiera haber empezado a leer el libro. Y lo empecé a escuchar. Lo empecé a escuchar mientras tendía la cama, lo empecé a escuchar mientras me bañaba, lo empecé a escuchar mientras lavaba la blusa, mientras hacía como todas esas cositas automáticas. Oigan, y me empezó a cambiar la vida. Es un libro que, en síntesis, habla del poder que tienen las mañanas. Pero más que las mañanas, es como ese tiempo para uno mismo. Yo soy muy fan del tiempo de Majito, del tiempo de estar a sol, así como trabajar en mí. Y este libro habla 100% de eso. Tiene como tres pilares básicos que se los voy a explicar aquí rápidamente. El primero es hacer 20 minutos de ejercicio, algún ejercicio que te haga sudar. Yo personalmente hago yoga que no me hace sudar mucho, pero me da mucha paz mental. El segundo es hacer algo que te dé paz mental. Sea respirar, hacer yoga, hacer journaling, lo que sea. Y el tercero es hacer como una actividad para aprender. En este caso, para mí, es audiolibros. No lo hago en ese orden. O sea, mi rutina de la mañana es completamente distinta. Yo me despierto, tiendo mi cama, estoy con mi gato, le lavo los ojos, limpio la arena, todas las actividades como de una magatuna. Y después voy a hacer yoga. Como que oigo mis audiolibros mientras hago todo eso. Bueno, en fin. En fin. Pero el punto es que este libro me enseñó el valor de las mañanas. Y he descubierto que si tengo una mañana, para mí, si tengo tiempo antes de que el mundo empiece a sonar y a pedirme cosas, soy una persona muy sena en el mundo cuando ya me están pidiendo las cosas. Muy recomendado, 10 de 10. El segundo libro que me cambió la vida fue Don't Sweat the Small Stuff. Estoy como tapada. Otra vez. Oigan, es un libro impresionante. No sé si es un segundo libro o solamente mi conclusión o creo que lo vi en algún lado o me lo soñé. Pero dice Everything is Small Stuff. Amigos, Don't Sweat the Small Stuff habla de esas pequeñas cosas que nos arruinan la vida. Dice que muchas veces nosotros perdemos la paciencia por... ¿Por qué llegar a interrumpirnos mientras grabábamos? ¿Por qué el señor llegó a vender envueltos mientras yo estaba grabando el video y me tocó repetirlo otras veces? ¿Por qué en el trabajo no hice las cosas como yo quería? ¿Por qué el agua de pepino estaba diferente? No sé, amigos, por mil millones de cosas. Y dice que en realidad no deberíamos sufrir esas cosas. Habla de la paciencia. Dice que en lugar de ponernos cómoda a pelear contra las cosas o querer que todo sea como nosotros necesitamos que sea, usemos cada momento como una oportunidad para practicar la paciencia. Sí que me ha servido. Cuando me estaba leyendo ese libro, llegó un punto en el que me estresé tanto. O sea, no por el libro, obviamente. Sino como que coincidencialmente me estresé tanto con las cosas que cogí un palo santo y ¡tum! lo tiré. Como que tiré un palo santo contra la pared. Amigos, dije como ¿qué está pasando? No estoy practicando la paciencia. En ese momento todo empezó a cambiar. Se los juro. Como que empecé a ver esas oportunidades que me intoleraban en esos momentos, como que me generaban rasquiña, como oportunidades para trabajar la paciencia. Y se los juro, entre más pesadas sean sus familias, sus compañeros de trabajo, su señor de los envueltos, pues van a tener un máster en paciencia mucho más alto. Otra cosa que habla este libro que me parece demasiado, demasiado importante y siento que he aprendido a incorporar en mi vida es del in-basket. Nosotros tenemos como una lista de cosas por hacer, un to-do y creemos que hay que chequearlo todo. Entonces a mí personalmente me generaba demasiada ansiedad cuando yo no había logrado todo. Si tenía 15 to-dos y solamente hacía 8, me generaba demasiada ansiedad. Y sentía que no podía estar en paz, no podía estar tranquila, no podía estar relajada, hasta que no hiciera absolutamente todo. Es imposible hacer todo. Y él hablaba de que en realidad no tenemos una to-do, sino tenemos una in-basket. Como un buzón, pues, como el de Blue Skulls. Bueno, tenemos un buzón en el que siempre hay cosas. Siempre, siempre hay cosas. Pero dice que está bien tener cosas, ¿saben? Como que está bien tener cosas pendientes, como que está bien tener cosas por hacer. Y aún así disfrutar la vida. O sea, ya sé, suena un súper huevo, como, mamón, todos siempre tenemos que hacer cosas por hacer. Ya sé. Pero me generaba ansiedad. No sé si a ustedes también, pero siento que es muy común como tener ansiedad por eso. Y siento que este libro me ayudó demasiado como a relajarme. A relajarme y a entender que la vida no es una emergencia. Como que absolutamente todo puede esperar. Hasta ustedes. Mientras tomo agua porque llevo mucho hablando. Amigos, y el tercer libro que me cambió la vida, en realidad no lo he terminado de leer o de oír. Pero se llama Atomic Habits. Amigos, sí, leo en inglés porque por alguna razón. No sé. Como que o los encuentro más fácil. O mi cerebro. No entiendo. Pero suelo leer en inglés. No sé por qué. Igual se los voy a dejar aquí. Les voy a dejar los míos que tengo en inglés. Voy a tratar de buscarlos en español también. No prometo nada. Bueno, volviendo al tema. Mi tercer libro que me cambió la vida se llama Atomic Habits. Este libro es impresionante porque habla del poder de los pequeños hábitos. Como que siento que yo entendía a grandes rasgos los hábitos, pero no entendía cómo funcionaban, ¿saben? Y siento que este señor explica cómo, de una manera, uno, súper fácil, dos, muy útil. Dije tres, pero eran dos. Dos, muy útil, cómo empezar a crear hábitos en tu vida. Les voy a explicar brevemente lo que he aprendido, un breve resumen. Pero él dice que los hábitos tienen cuatro etapas. Amigos, los hábitos tienen cuatro etapas básicas. La primera es cue o como trigger, como una cosa que te ha despierto, ¿sabes? Como que, como si ibas pasando por una tienda y te huele a donas. ¡Pucha! Ese es como el detonador. ¡Ah! Detonador. El detonador. La segunda es el craving o como el deseo. Entonces, si ibas pasando por la tienda de donas, como que el detonador es el olor, el craving es como, uf, quiero una dona. Después de esto van otras dos etapas. La primera es la respuesta. La respuesta es, ok, si quiero donas, ¿qué hago? Pues voy, entro a la tienda y me compro una. Y la recompensa es, bueno, saciaste tu gana de donas. Esto funciona bien en este caso, pero nosotros tenemos muchos hábitos y tenemos como muchas pequeñas cositas de las que no nos damos cuenta de día a día. Por ejemplo, si yo estoy trabajando y me siento abrumada por la cantidad de trabajo que tengo, entonces, como que mi señal, mi detonante, es que me siento abrumada. Mi deseo es, quiero estar más tranquila. Normalmente soy absolutamente culpable de esto. Mi respuesta es ver redes sociales. Scrollear como por una hora y media hasta los lugares más recónditos de TikTok, y mi recompensa es que sí, me siento más tranquila. Entonces, a corto plazo funciona, pero a largo plazo no, porque perdí media hora haciendo esto y en realidad simplemente me distraje, pero no encontré paz mental. Él dice que podemos cambiar todo esto cambiando nuestra respuesta, cambiando nuestro entorno, cambiando como pequeñas, pequeñas cositas. Y, no sé, en realidad muy recomendado, también habrá sobre... Tengo que dejar de leer en inglés. ¿Puedo dejar de leer en inglés? Porque no estoy pudiendo traducirlo. Bueno, habrá sobre apilar hábitos. Entonces es como, si yo ya me paro todos los días y tiendo la cama, inmediatamente después de pararme y tender la cama, voy a salir a hacer yoga en la terraza. No sé. Es muy chévere, en verdad te lo recomiendo un montón. Sé que es muy raro, sé que... No sé, tal vez soy la peor persona por estarles contando esto. No. ¿Saben qué? Soy la mejor persona. Porque soy una persona que no leía, soy una persona a la que le cuesta muchísimo y me los leí y me cambiaron la vida. Amigos, demasiado recomendados, en verdad. Les voy a dejar por aquí abajito los links de los que tengo en inglés. Voy a tratar de conseguirlos en español. Si no, por favor, perdónenme. Es mucho más fácil conseguirlos en inglés. Y ya, amigos. Eso era todo por el video de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme hoy, por volver a mi camino, por volver a mi YouTube, por estar conmigo. Denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Dentro, dentro, en mar abierto Peces mueren de risa Y en el fondo viven en secreto Pues brillan símbolos